El reloj Y aunque el sonido el viento se quedó parado El viernes que te quiste Veo los pájaros silbar en el mismo cantar Aquella tarde El viento con su aroma es el mismo que soplaba Con tu adiós Desde que no estás Igual que ayer, guantier Hoy es viernes Me está matando el mismo vacío Y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchas Vida se quedó hecho un desastre No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también Hoy es un viernes Sin tu amor Desde que no estás Igual que ayer, guantier Hoy es viernes Me está matando el mismo vacío Y el mismo cielo Y el mismo cielo quiere llorar Y el mismo cielo quiere llorar Mis alas, mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también Hoy es un viernes Sin tu amor Sin tu amor Y el mismo cielo quiere llorar Que hay quieras Perú Ya ¿F både Es un dia C". C". C. Cabe C. C. C wtels C. C. Gracias por ver el video.